¿Qué hay detrás del espectro más temido por los venezolanos? La Sayona está descrita como una mujer hermosa. Ella es una mujer que anda vagando. Se transforma en un ser terrorífico. Que asusta sobre todo a los hombres infieles. Una mujer que es de ultramundo. Hermógenes. La Sayona está ocurriendo permanentemente. Hay noticias todos los días. Siempre hay una potencialidad de que surja algo que la identifique con la Sayona. Toda la verdad de la Sayona. Estamos llenos de Sayonas. Este domingo. Yo no sé si exactamente la Sayona exista, pero sé que existe la oscuridad.